Mierda Hola, muy buenas. A ver cómo explico esto sin liarme que es un poco lioso. España llegó a ser en un momento determinado una referencia en energías renovables. Eso hizo que mucha gente, mucho capital extranjero, viniera aquí a invertir, además de las inversiones internas de las empresas españolas. Y de la gente de aquí. Bueno, pues, ¿por qué vinieron aquí? Pues por eso, porque las condiciones eran muy buenas, porque éramos pioneros, éramos referente mundial. ¿Qué pasó? Esto también fue herencia recibida, ¿eh? No solamente la herencia recibida que ha tenido el PP es la mala gestión de Zapatero. También esto es herencia recibida. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que a partir de que el gobierno actual comenzara a gobernar, a lo mejor, a lo mejor no, ¿eh? Por algunas presiones de otras empresas o de otros señores que se dedican también a las energías, pero más guarrindongas, o sea, menos renovables, menos limpias, pues lo que hicieron fue grabar de una manera impresionante a este sector, al sector de las energías renovables. Y hacer recordes por ahí que no veas. Esto significa que muchas de las empresas que invirtieron ahí ahora den pérdidas. Es el caso de la empresa que nos ha denunciado a un estamento que está para hacer las denuncias, esta precisamente del Banco Mundial, que se llama Nestera. Es la empresa más gorda de energías renovables que hay en Estados Unidos. La más fat, que dicen ellos, la empresa más gorda en Estados Unidos es la más fat. Y no creo que nos venga bien a los españoles tener enfadado al teotón, que ya lo dijo Ansar, que son muy importantes los americanos. Y esta es la empresa de energías renovables más importante de Estados Unidos. España, por cierto, ha recibido ya otras siete denuncias por temas del mismo tipo en este mismo estamento, pero también en otros tribunales de arbitraje mundiales. Y todos por lo mismo, todas por haber incumplido lo que ellos llaman la carta de las renovables, o exactamente lo llaman la carta de la energía. Bueno, pues esto también, señores y señores, es marca España. Y le hace poco bien a la marca España. Le hace muy poco bien. No solamente es que gane la roja, que está muy bien, que es fantástico que gane la roja, pero si ahora resulta que ya, como dice el gobierno, los extranjeros, las empresas extranjeras empiezan a confiar en nosotros otra vez, porque ven que esto ya tira para adelante, esto no nos hace ningún bien. Y encima son energías limpias. Y a mí ni me va ni me viene, pero que son energías limpias. Vamos a hablar con un señor que también se está pensando en denunciar al gobierno de España por el tema de las energías. Hola, muy buenas. ¿Por qué piensa usted denunciar a España? Por lo de las energías renovables. Como yo tengo 86 años y me tomé un complejo vitamínico que me mandó el médico de la Seguridad Social, el de cabecera, y me dijo que me iba a ir muy bien y que me iban a renovar las energías, y de eso nada. Que la semana pasada mismo me fui de marcha y a las 3 de la madrugada estaba ya que me caía de sueño. Esto es un fraude lo de las energías renovables ni renovadas ni leche. Y a mí ni se me han renovado ni nada. Bueno, lo que pasa es que yo creo que se trata de otras energías de las que estaba hablando yo, pero bueno, usted verá lo que hace. A mí ya no me queda nada más que despedirme y para ello quiero decir adiós. Pero antes quiero dejar aquí un mensaje en formato poema, porque no me atrevo a cantarlo. Era una letra que cantaba Camarón por Solea y que decía que salga el sol o que no salga, eso que me importa a mí. Si la luz que a mí me alumbra es cuando te veo a ti. ¡Ole! ¡Suscríbete al canal!